¿Dónde es? ¿Dónde es? Completamente tuya, haz lo que quieres de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Reséntala, Rosy Chaires Es la tarde yo de volverte a ver Sigo que muero y tú, tan distante de mí Como te extraño, reconozco como que te ofendí Completamente tuya, yo soy tu, tan distante de mí Completamente tuya, yo soy tu, tan distante de mí Completamente tuya, ya no me quieres de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, yo soy tu, tan distante de mí Completamente tuya, yo sigo lleno de mí Completamente tuya, yo soy tu, tan distante de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, yo soy tu, tan distante de mí Gracias, gracias, gracias gente por la invitación Muchas gracias, muchas bendiciones para ellos Lo mejor de las suertes, gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias